Estos cinco años todo ha sido un proceso. No puedo hacer nada para que Fernando esté acá. Las cosas no tendrían que haber sido así. Un joven murió violentamente en una calle de Gualeguaychú. El cuerpo presentaría dos disparos en el pecho. Había aparecido el cuerpo de un chico en la calle muerto. La última persona que lo vio con vida fue Nair Galarza. Pensamos si fue ella, si fue el papá, si fue un ajuste de cuentas, como se decía también. Nair confiesa el crimen. Relata cómo es ella quien toma el arma de su padre, cómo la lleva consigo en la moto y cómo dispara. El abogado que estaba parado a lado mío me dijo, bueno, listo, decíle que fuiste vos. Mediáticamente se desata una locura. Nair Galarza. El primer machicismo. Marcharon por las calles. Ahí viene Nair esposada, vestida de blanco. Ya realmente desafiante. Demonio. Ella es una pichona de psicópatas. ¡Maldita, cecita! Pero cuando yo hablé con Nair, lo primero que le dije es, ¿por qué te incriminaste? Y declaró por tercera vez. Cambiaba el yo fui, yo lo maté, a se dio de otra manera. Explosión, dice ella. No habla de tiros, no habla de disparos. Y apareció también la violencia entre ambos. Apareció Nair golpeada. Fernando le había pegado. No quería que se entere en mi papá porque con el carácter que él te viña. Yo no le dije que no le dijera nada. Fui a verla a Paraná. Empieza a relatarme, me pidieron que me hiciera responsable de una muerte, yo no disparé. Esta cuestión de que si el papá era policía y que quizás era muy celoso con la hija. Juro que yo a ese chico nunca le toqué un pelo. Nunca le toqué un pelo. Nair no miente. Nair lo que hace es ocultar. Ocultar. En la cárcel se sentía libre. Ahora eso, ¿por qué? Porque la pasaba muy mal afuera. Lo único que te puedo decir es que yo no le maté a Fernando. No, 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 no ¡Suscríbete al canal!